No tengo nada que perder Solo una vale las cien Nos vamos por pastillas, whisky, rancio Y un paseo a Ecatepec Lo hice por el punk Lo hice por el punk Fui a la Azteca con mi dealer Me dijeron vete al Chile Si no traes con que no te podemos fiar Me he robado un paquetito Lo regalo a mis amigos Y no se comparten, no es felicidad Cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres ¡Justicia! Ya luego que la noche caminamos sin destino en ejército Me subo a la banqueta, lanzo un grito, una mentada a la autoridad Lo hice por el punk Lo hice por el punk Me dijeron no hay futuro Me dijeron ponte chulo y deja ya de interrogar Búsquete una buena chamba, cómprate una buena cama y ponte el domingo a descansar Hay muertes que se olvidan, oficinas que nunca se han de embargar No creo en las cenizas La vida es un incendio y no quiero dejarlo apagar Lo hice por el punk 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 Pong, 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 pong.